¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. Hoy es un día súper especial porque vamos a festejar el cumpleaños de mi Pimpollo aquí en Playland. Y de seguro nos vamos a pasar genial. ¡Venga, acompáñame a conocer! ¡Qué fiesta sin invitadas! ¿Cómo estás? ¡Hola Sophie! ¿Cómo estás? Bien, yo puedo. ¿Se acuerdan de Sophie? Fue junto a mí en el video de los 4 años del canal, el de los bomberos y muchos otros más que los invito a verlos en el canal de YouTube. Miren, y tampoco hay fiestas sin unas decoraciones súper coloridas. ¡Vamos a verlas! ¿Te gustan Sophie? Sí, están súper padres. Miren, estas son nuestras decoraciones para nuestros pinpollos. Vamos a abrirlas. Aquí está. ¡Miren qué tan bonita! Aquí hay unos gorritos que dicen hip hip pura. Miren qué bonitos están. ¿Estamos? Muy bien, tenemos más. ¡Ah! ¡Se caen, que se caen! Ahí está. Y vamos a ver, ahorita que la Sophie termine sus gorritos. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Qué miedo! Ahí está. ¡A ver, chistes! ¡Borritos! ¡Borritos! Creo que alguien se va a quedar sin gorrito. Bueno, sigamos. Vamos a ver a la suerte. ¡Ah! ¡Son mini bastitos! Sí, son mini bastitos. Dicen glu, glu, glu. ¡Ay, qué bonitos! ¿Me quieres ponerle un mercado de pinpollo? Sí, por supuesto. Para que sean tres por acá. ¡Ah! ¡Oh, wow! ¿Qué es esto? Miren. Vamos a abrir. Estos pequeños cartelitos, creo que dicen, welcome a la paradesia. No te voy regalos, mejor no ventas. Sophie, ¿me ayudas a ponerlos así para cada uno como mantelitos así? ¿Verdad? Ok, sí, aquí ponernos. Me voy a encargar de la cumpleaños. Creo que conté son suficientes, son demasiado grandes. Son muy grandes de verdad. Con esos están. Sí, con esos están. Miren, también están estos mini platitos súper adorables. Uno para cada dos. ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, qué miedo. Bueno, hay que... ¡Ah! Alguien tiene maneras. Bueno, así es como quedó nuestra increíble decoración para la fiesta. Listo, voy a cantar las mañanitas. Una, dos... Fefe, se me ha hecho un cumpleaños. 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 Voy a jugar, sigue su gesto. Ok. Que tu cumpleaños sea la dieta de Tarita, lleguen mil regalos a ti. Si un día piensas ir hacia el sur meridional del ala norte que se encuentra en Yonatitlán, micromeritos verás, micromeritos tendrás. Tienen un pum pum que retiembla en su corazón, que crece en tu pulsera con el H2O, micromeritos verás, micromeritos tendrás. De todos nano es más inquieto, le raya el taekwondo y picolina la chiquita diputada va a ser. Taín es fan de las emociones y le raya Six Flags, la ñoli es de alma ranchera y le fascina cantar. Mi ruño es hipersensible y juega en su a los dos, no importa quien de ellos te encuentres, solo dales amor. Nunca los vas a confundir, son de colores también, son de pequeño tamañito y peculiar al nacer. Micromeritos tendrás, si buscas más micromeritos, tendrás. Son cinco los micromeritos, si buscas más micromeritos, los hay. Si ya llegaste a ir hacia el sur meridional, late, quédate y ya llegaste a Nonatitlán, micromeritos verás. Micromeritos tendrás. Y ahora el pum pum, ya retiembla en tu corazón, pues ya son tuyos, solamente dales amor. Micromeritos verás. Micromeritos tendrás. Micromeritos tendrás. Micromeritos tendrás. y se me dio otro regalo que es una sorpresa muy grande vamos a ver este increíble biberón con los que puedes hacer tus biberones con estos como polvitos aquí papillas y su biberón vamos a abrirlo bueno, gracias Playland por toda esta diversión bye nos vemos en el próximo video suscríbanse, denle like y compartan con sus mejores amigos bye nos vemos en otro video nuevo muchas gracias a Playland que nos hizo toda esta diversión bye 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 bye